El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya lo tocaimos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura sin hila al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te suprim Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Baby de 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte Tú no eras mala, tú eres maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la afición Pero lo que te fuera fue mi bendición Y si te vas tranquila, esto se olvida Es el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Mi bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, es que no queremos Me llamas a la seis pa' fumarte el traje, hey Si sientes los pecados que te quiero cometer Llegamos en la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a los nueve y terminamos en la piel AM, cuando la tope y la arena se vienen Yo te pa' darte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene AM, cuando la tope y la arena se vienen Yo te pa' darte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene, hey Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítale G5 en un cápsulo Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Mami Como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Y ahora ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando en otra, baby, ya me fui La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero yo no como te tenía antes No he tenido muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro le tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que estés aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Baja Me volví loco cuando me baila Me volví loco cuando me baila No hay que no bajar, no me caiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha Me volví loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu top, stop Me volví loco cuando me baila Solo guaya Guacha Vos el da mi vida habla Me rompiste el corazón de esas canciones de la mañana Me rompiste el corazón de esas canciones de la mañana Tanada Seríamos Oriente y Bala Como Mac Miller y Ariana Boy como Drake y Rihanna Y para tenerte estaba esperando el día Hace tanto tiempo no lo conseguía En party en party buscándote Pero mami nunca te encontré Que no me cae Envidiana Pero no importa na' Esta noche baila Guacha Me volví loco cuando me baila No hay que no bajar, no te caigas Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha Me volví loco cuando me baila No hay que no bajar, no te caigas Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llamo y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pijo otro co, 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 co Te arranco el toque roque Mientras fuman el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, todo de tetrapeak Una jarra y picándome el trick Andamos con el pizza en la villa de Quint Los maduros tomando un buen kit Moviéndolo free Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acta nos compramos con los ratrillos Y de noche en el coche la soga brilla Cántale tu rastro vete que llegó Que mal en mente nos cruzamos por las redes Pero no fuimos al garete Mi competencia siempre activo Migo veinticuatro siete siente donde no hay testigo Sigo metiendo caer La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le di que mami entonces vámono ahora Que pasan las horas La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le di que mami entonces vámono ahora Que pasan las horas Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más al cual que mis ojos han visto A mi duele un challenge como los deditos Tu eres un problema y yo amor los conflictos Y dice Ella le di hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Si sacaste problemas problemas Ella siempre era el tema Tu eres un problema Problemas La etéiada Por la etélica Mas Esas gaste problemas Problemas Ella siempre la tema Tu eres un problema Problemas Tu eres un problema Por la etélica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!